44 animales con excelentes características genéticas, un pensamiento inquietante e incesante que merodea en un individuo con profundas preocupaciones en la práctica de la crianza de animales movidos, acentuando su finalidad en la producción lechera y en el resto de los rubros de producción. 19 de diciembre de 1986 se consolida el Centro de Inseminación Artificial Full Semen JR, ubicado en Villa del Rosario, Estado Zulia, Venezuela, con objetivos estrechamente marcados en la producción de semen de alta calidad genética para suplir las necesidades de los productores locales y nacionales. En 1978 en una finca ubicada en la Villa Rosario, se llamaba JR, surgió la idea de hacer una raza resistente, productora de leche resistente al trópico. En aquel entonces teníamos 500 vacas seleccionadas y comenzamos a hacer cruces de diferentes razas existentes en el mundo, Holten, Pardo, Jersey, Gainsi, Lechera y la raza cárnica que nos daría la resistencia al trópico, Seguina, Braman Blanco y Braman Rojo. Constancia, Perseverancia y Crecimiento en el Mercado de la Producción de Semen Al poco tiempo teníamos cerca de 50 toros amarados probando sus hijas y en 4 o 5 años nos dimos cuenta de cuáles eran los cruces ideales. En aquel entonces el resultado nos dio para poder producir ese dicho animal que resiste al trópico y produce leche y no tenga pelo, los cruces fueron los siguientes. Arrancamos con Limonero, Braman y a la final Holten Rojo. ¿Cuál es la razón de que a la final fue Holten Rojo? Para poder corregir todos los defectos que podían tener el Limonero de Ubre, el Cebu de Pata y obtuvimos la resistencia de las dos razas primeras porque una es original de la India que es el Brahman o el Cebu y el Limonero es un animal criollo importado de España de los españoles hace 500 años. Satisfacer las necesidades del producto al ofrecer una alternativa genética que logre aumentar su productividad. Investigación científica, información, instrucción y proyección masificadora perseverante han logrado de Bulsemen JR constituirse ante los productores de todo el país como la institución más acertada en asuntos de producción, manejo y adaptación de nuevas técnicas que involucren calidad genética con una genuina y exclusiva alternativa que consolida el aumento de la productividad en todo aquel trabajador del campo involucrado con nuestros agentes vendedores. En Bulsemen JR nos esmeramos en tratar de mantener la tecnología de punta y de avanzada que día a día va innovando y va encontrándose en el mercado para que nuestros clientes, nuestros productores, ganaderos puedan servirse de esta tecnología. Nosotros somos el puente, somos una empresa que dedicamos el 100% de nuestros días en producir una mejor tecnología de avanzada que llegue de manera económica y eficiente al ganadero. Por eso somos Bulsemen JR. Hoy, Bulsemen JR es una necesidad para garantizar la producción y el crecimiento genético. Bulsemen JR consolida una imagen caracterizada en eventos de profunda responsabilidad y garantía a través de excelente genética en los animales del centro de inseminación. Excelencia en el control de calidad del semen congelado producido en nuestras instalaciones. Trato directo de la empresa con el productor mediante la atención de un extraordinario y profesional equipo de vendedores, asesores y de acompañamiento. Nuevos resultados convincentes y con productos resistentes al trópico. Pero un atrevimiento más llega a Bulsemen JR. Importación de nuevos prototipos para incrementar la calidad de lo que ya es un éxito para la garantía productiva de todo el país. Logrando concebir a Bulsemen JR como su laboratorio de confianza. Posicionando en el país más de 2 millones de vaquillas. Produciendo cantidad y calidad de leche para todos los venezolanos. Hace 4 años nos dimos cuenta que las hijas definitivamente producían cerca de 18 litros de leche de los primeros cruces. Resistían el trópico y resistían la garrapata, mosca y todas esas cosas que tenemos nosotros acá. Después de tener los tipos JR importamos toros Holten puro, Brahman puro, de los cuales fueron campeones mundiales, campeones nacionales y siempre guardando las mejores razas y los mejores toros de cada una de las razas. Surgió la idea de abarcar a toda Venezuela, no solamente para nosotros el SEMEN, sino para poder, ya que veíamos que la genética ha funcionado, llegar a hacer un trabajo en toda Venezuela. Tenemos aproximadamente cerca de 25 distribuidores a todo nivel nacional con gerentes de venta, gerentes de promoción y hoy en día colocamos cerca de 300 mil dosis por año de SEMEN y hay más de 2 millones de vaquillas produciendo leche a todo nivel nacional. Muchos han sido los trabajos de investigación que consolidan a Bulsemen JR como la Casa de Confianza y la institución asesora, productora y proveedora de SEMEN de alta genética. Esta es una de las bondades o una de las tantas bondades que podemos obtener con el programa. De esta manera garantizamos la efectividad y la calidad que puede tener este SEMEN a nivel de campo. Ya no se hace de una manera empírica o al ojo humano, sino que tomando en cuenta herramientas como las computadoras y los programas operativos, garantizamos al cliente una mejor calidad de SEMEN. Por esto y mucho más, Bulsemen JR se coloca en el primer lugar de preferencia en la adquisición de SEMEN congelado por parte de todos los productores a nivel nacional. Yo espero que este aporte le sirve a la ganadería venezolana, que hoy en día está disfrutando de una nueva generación de toros. Porque después de tantos años estamos refrescando la raza con los mejores Brahman, los mejores Holter y los mejores Torro Limonero. Bulsemen JR. Color, leche y adaptabilidad.